Vamos a nuestro compañero de gabinete, el ex secretario Aarón Rivas, que la verdad es un gran elemento para la sociedad ciudadana, por el gran trabajo y su gran prestigio, y que la gente lo aprecia y lo quiere, entonces aquí estamos en el apoyo de él. Una candidatura sin duda muy fuerte, de alto perfil y capaz para el distrito 13 de Culiacán. Una candidatura muy buena, una candidatura que yo seguramente va a ser un legislador que va a apoyar a muchísimos asignadores. ¿Cómo siente el ambiente del PRI en las elecciones que viene? Muy bien, lo veo muy unido, lo veo muy fortalecido. Yo creo que eso es una indicación del líder nacional del PRI, de que hay unidad, y yo creo que aquí está un reflejo de ese aspecto. Muchas gracias. El testimonio del doctor Echeverría desde el comité directivo estatal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.